Por andar por las nubes uno se olvida de pisar el suelo y hay que estar muy atentos a lo que pasa bajo nuestros pies, no vaya a ser que tropecemos y nos metamos un cebollazo. Y eso es lo que suele pasar en el mercado, es el más típico de las, bueno la más típica de las situaciones. Y es que estamos pensando en, uy, lo que vamos a ganar, lo que vamos a ganar, y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer para ganar lo que vamos a ganar. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, de verdad, todos esos puntos brillantes que nos están presentando delante, que nos parecen todos fantásticos, céntrate, especialízate, pon poco ahí, ¿vale? Muchas veces es mejor ir como, cuando te pones a piñón, el que más o el que menos imagino que se habrá hecho una buena pateada por el campo, más kilómetros de la cuenta, y llega un momento en el que haces así, agachas la cabeza, te pones las orejeras y vas para adelante, bum, 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 bum. Y, hostia, llegar, ¿dónde haya que llegar? Vamos a llegar, a ver si esto termina ya. Pues eso, es decir, foco, el camino, donde tenemos que ir. Y donde tenemos que ir es a generar una cartera decente y en condiciones, y eso es lo que estamos buscando. Bien, decía ayer Eric una frase de Alejandro Magno, que ahora me gustó y me la apunté, que decía, no le temo a un ejército de leones guiado por una oveja, le temo a un ejército de ovejas guiadas por un león. Y yo te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Presa o eres depredador? ¿Vas a esperar a que ocurran cosas o eres de los que hacen cosas para que eso ocurra? ¿Vale? Esa es la pregunta. Esto habla de la importancia de nuestros actos, bien por comisión, bien por omisión. Es decir, porque hay gente que dice, no, yo no he hecho nada. Es que no hacer nada también es una elección. También es hacer algo por esa causa o esa no causa o eso, lo que sea. ¿Entendéis? Entonces, o vamos a preocuparnos un poco más de la realidad de lo que pasa, vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo de tal forma que lleguemos al objetivo realista que nos hayamos marcado. Y creo que eso es lo primero que tenemos que hacer en el momento que entramos en cualquier mercado, en el que sea. Me da igual que, bueno, pues te vayas a comprar un apartamento para rentar y, bueno, pues ver qué te puede producir. Pues siempre te tomo, no, no, es que voy a alquilar esto por mil pavos al mes, son 12 mil euros al año. Es una buena cantidad que me embolso. No, no, es que no son 12 mil euros al año. Es que hay que ver qué tenemos detrás. Cuántos gastos, qué mantenimiento tiene eso, qué... Joder, ¿cómo es el inquilino? ¿Que ahora le tengo que arreglar las tuberías? Pues sí, es que te toca a ti. Es que tú lo alquilas con esas condiciones. Entonces, en el trading pasa igual, en cualquier mercado pasa lo mismo. Tiene unos ingresos, tiene unos gastos, tiene una fluctuación, tiene un tiempo que hay que dedicarle. Así que dedícaselo, pero que sea poco, pero que sea de calidad. Y así vas a ganar muchísimo más. Eso es seguro. Bueno, vamos a ver varias cosas interesantes. Entre otras, os voy a adelantarlo por aquí. Vamos a ver un poquito de esto, un poquito de chicha, a ver cómo está la semana, cómo se presenta. Y qué zonas pueden ser interesantes. Vamos a ver un poquito de tendencia, vamos a ver alguna noticia que hay, que es interesante. Y os voy a recordar, hoy es el Cyber Monday, último lunes. En mi caso, yo os digo, ya sabéis que cambia la estructura de la formación, no va a tener nada que ver. Y os digo que las ofertas de No Charge, para si a alguno le interesan, no sé lo que van a durar. No tengo ni idea, ¿vale? Pero que ahí la tenéis y que vale la pena aprovecharlas, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis ahí las dos vertientes, dependiendo de cada uno en el punto en el que se encuentre. Lo más importante, que sea lo que te apetece. Y ya está, esa es la realidad. Así, venga, vamos a comenzar. Bueno, 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 pues ya estamos por aquí. Y me voy a desaparecer así un poquito, no mucho, porque ya sabéis que me gusta dar por saco y estar aquí como el jueves o como el miércoles. Siempre en medio, depende del día que para ti sea el del medio. Bien, ahora vamos a ver esta gráfica. Me gusta, me gusta este juego. Vamos a ver ahora esta gráfica, pero primero, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver esto. Bitcoin lucha por mantener la tendencia alcista. Esto es por lo que muchas veces os digo, o como he dicho antes, hay que mantener los pies en el suelo. Es decir, ¿desde cuándo un valor que pierde lo que, pues el retroceso que ha tenido Bitcoin, vamos a ver que lo veamos así, no sé, un 1.24 y un 0.88 desde este cierre máximo. No sé, lucha, 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 está luchando desmesuradamente con todas sus fuerzas y sus ganas por mantener la tendencia alcista. O sea, es acojonante, ¿vale? Estas manipulaciones. Lo malo es que yo sé que hay más de uno que lo ve, pues su corazón dice, hostias, tengo que venderlo. Porque esto se va a ir a la mierda. Y sí, puede ser que tengamos un retroceso, ¿vale? Pero si no estás en el muy corto plazo, tampoco. Y aún así, lo mejor, olvídate de esto, haz tu análisis y ya está. Y toma conclusiones en base a lo que tú hagas. No en lo que te digan algunos medios de comunicación o lo que digamos terceros porque se nos ha ocurrido ese día. Por muy bueno que sea ese tercero, ¿vale? Muy bueno que sea, todos nos podemos equivocar. Pero tú eres el único que está solo en ese momento haciendo esa operación. Entonces, creo que es lo mejor. Además, alguien decía hoy que estaba sufriendo bastante por esta bajadita. No sé, imagino que tendrá un futuro abierto muy complicado y demás. Con algunas altcoins también que han retrocedido. Pues, cuando tú estés en una operación que te está molestando, que está en pérdidas, que ha llegado su momento, ciérrala, acepta las pérdidas. Pero si son parte de las beneficios, cuanto más tiempo estés en pérdidas, menos tiempo estás moviendo ese dinero. A no ser que tengas una estrategia muy clara a un plazo un poquito más largo. ¿Vale? Pero si estás en una operación que te mantiene atacado, quítala. Ya lo ganarás en otra. No pasa nada. De verdad. Aceptar las pérdidas es lo primero. Es una de las primeras cosas. Bueno, por otra parte, el nuevo CEO de Binance, Richard Teng, se compromete a seguir la visión del exchange. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se compromete a seguir lavando pasta? O no sé, es una idea. A mí esas cosas me preocupan un poquito. Un poquitito, así que bueno, no sé. Bueno, Illusion, a mí me encanta, me sigue gustando mucho. Desde el primer día me gustó mogollón. Y ahí sigue, a tope. Muy buen juego. Muy buenos juegos. En definitiva, vamos a la gráfica. Bueno, por cierto, en cuanto a la estrategia, en este caso, por ejemplo, la que yo voy siguiendo en este caso, ¿qué necesitamos? Uno, que el precio vaya a nuestras líneas de referencia. Dos, que nuestras líneas de referencia se unan o se junten mucho, se estrechen. De momento, ambas dos están muy separadas. Estamos en un punto muy similar al que podía ser, a lo mejor, esta parte superior, esta parte superior. Estamos en ese punto. Entonces, bueno, tampoco estamos todavía. Todavía no pasa absolutamente nada. Vamos a... XRP, no. XRP, no. Bitcoin. Bueno, vamos a ver de momento, antes de veniros aquí a esta gráfica, vamos a ver la otra. Que yo sé que os mola. Y de vez en cuando, pues viene bien. Venga, vamos a verla. Tenemos aquí la gráfica de diario. Entonces, ¿qué quiero enseñaros en esta gráfica de diario? Pues vamos a ver. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar. Y ahora vamos a ver una cosa importante en la que solemos ver en TradingView. De momento, aquí tenemos unas zonas, unas líneas que podemos ir marcando, zonas horizontales, que creo que es interesante. Podemos marcar, por ejemplo, veis, aquí tenemos una zona, otra zona, otra zona, zonas. Esta línea que hay aquí de referencia es la línea de mayor negociación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos una zona media, más o menos, en torno, bueno, 36, 400, 36, 350, 36, 450, más o menos. Vamos a marcar una media. Tenemos aquí una zona, tenemos aquí otra, 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 ¿vale? Estamos muy cerca. Es una zona media, aproximada. Vamos a marcar, por ejemplo, mira, aquí tenemos dos seguidas. En 3700, 3700, 3700, 3700, tres seguidas en 3700 y 3790, pues más o menos la zona de 37 por ahí puede ser algo interesante también. Y tenemos, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, 37, 500, aquí hay una, 37, 400, aquí estamos en 37, 350, vale, vamos a marcarle otra, vale, más o menos en esta zona. ¿Veis? Un toque, dos toques, aquí hay otra, vale, bueno, luego ahí ya están las dos superiores y, bueno, la que tenemos en la parte inferior en 35.400. Eh, estas líneas, ¿qué nos marcan? Nos marcan las zonas de mayor negociación, ¿vale? En cada, dentro de cada una de las velas de diario, estos son velas de diario, vale. Vamos a irnos a las velas semanales, vamos a ver que lo tengo aquí. Vamos a ver que actualice un momento, porque esto, el riguroso y directo es cuando tienes todos los datos volcados y hay algún dato que me falta, fíjate, enero del 2018, dice ahora mismo. No, a ver, no es verdad, está volcando el ordenador, pero está, primero tiene que ir, repasar que tengo todo eso y volcarlo. Vamos a ver. Y aquí está en semanal. Bueno, vamos a ver las semanas, ¿cómo están las semanas? Madre mía, ¿cómo están las semanas? ¿Qué? Bueno, primero, fijaros qué narices hemos marcado. La línea inferior que hemos marcado no está marcando la línea de control de la semana, de la tercera semana, ¿vale? De hace dos semanas. La línea superior no está marcando la línea de control prácticamente de la semana pasada. Y la línea del centro no está marcando la de hace tres semanas, que además coincide prácticamente con la de esta semana. Bueno, tenemos la zona de 36.450, la zona de 37.000 y la zona de 37.450. Con estos datos vamos a ir ahora a la gráfica, pero también es importante ver cómo de todas las subidas, de todas estas velas verdes semanales que tenemos, cómo en delta positivo solamente tenemos la primera. El resto, delta negativo, delta negativo, delta negativo, delta negativo, delta negativo, y evidentemente esta semana empezamos en delta negativo. ¿Qué significa delta negativo? Que ha habido más presión bajista que alcista, a pesar, a pesar de la subida. La presión ha sido más bajista que alcista. Evidentemente, lo que tenemos del día de ayer, perdón, de la semana pasada, que esto es semanal, es bastante feo en el punto en el que estamos. Es decir, hay una resistencia súper importante en la zona, ya lo sabemos por técnico. El día que llegamos a la zona ya nos lo dijo, hey, cuidado, que aquí hay una resistencia importante. Aquí, bueno, pues nos hicimos, ah, qué felices somos, y bueno, pues aquí ya nos dio un poquito más de realidad, y lo vemos perfectamente en este volumen. Esto es algo que no vemos en las velas que vemos cada día, ¿vale? Estos son semanales. Las diarias, evidentemente, bueno, podemos poner velas de diario, de cuatro horas, las que sean necesarias. Las de diario, pues nos dicen, pues, qué días han sido más productivos y menos productivos, y además, las deltas positivas y las deltas negativas que tenemos en cada día. Bueno, con la del sube y baja, y la del sube, baja y sube, pues tenemos unos esquemas muy parecidos, y unos huecos importantísimos de volumen en los centros, ¿vale? Que son la leche. En fin, vamos a irnos de aquí para ver esas zonas con qué nos coinciden, ¿vale? Bien. Vamos a nuestra gráfica, y en nuestra gráfica de Bitcoin ya le tiré esta línea esta mañana, ya he tirado esta otra, para ver si hacemos un canal paralelo o no, no tenemos por qué. Hemos dicho que teníamos la zona de 36,450, por un lado, claro, es que 36,450, 36,500 nos coincide con la línea de tendencia del canal, clavadito. Curiosidad y casualidad, no lo sé. La zona de 37, ¿vale? La zona de 37 es otra zona que es clave, estamos justo entrando en esa zona, ¿vale? Y la tenemos ahí, entre los 37,100, ¿vale? Pues es resistencia actual, ¿vale? Pequeñita. Y luego le decía la zona de 37,4, 37,5, ¿vale? Que nos coincide también con esta zona de máximos, esta zona ya un poquito más arriba, esta zona de máximos. Entonces, el volumen de cada vela interior también nos está diciendo un mogollón de cosas. Muchísima información que, oye, es genial. Esto lo enseñamos en el curso, por cierto. O al menos lo intento de alguna forma meter poco a poco. Vamos a ver si hacemos algo un poquito más, ¿vale? Porque es genial. Pero bueno, para eso también tenemos a nuestro profe de scalping que nos enseña también estas cositas. Bien, dicho esto, de momento Bitcoin se está portando bastante bien. Eso de que, Dios mío, está intentando aguantar, a ver si no se hunde. Bueno, ya sabemos que son los medios de comunicación. Importante, si paramos en esta zona, mínimo ascendente. Con un máximo, ascendente al anterior también. Aquí tenemos un mínimo, un mínimo, un mínimo. ¿Qué pasa? Que aquí hicimos un máximo y este máximo no fue superior al anterior. Pero sin embargo, en este caso sí, tanto a este como a este. Así que, en principio, la secuencia seguiría siendo buena. Yo preferiría que bajásemos al menos hasta esta línea, ¿vale? A los 36.100 y pico. A tocarla. Así, lo toco. Pero, pero, de momento, ¿qué nos dice la realidad? Vamos a nuestro querido RSI. Vamos a colocarlo bien, porque si no... Vamos a hacer una cosa un poquito rara. Oh, esto es tremendo, ¿eh? Lo del RSI. Yo no sé cómo lo hacen. Esto o está trucado o algo pasa. O a lo mejor es que dibujamos, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, la cuestión. Toque, toque. Estamos en un toque y rebotando. Ojo, objetivo de este rebote, ¿dónde está? Plip, plop, plop. Zona del 50% RSI. ¿Vale? En principio, una vez que llegue aquí, vamos a ver si volvemos a caer para intentar volver a tocar la línea o si lo pasamos y nos vamos para arriba. ¿Vale? Esto es súper importante. Vigilar esto es súper importante. Como veis, ha sido clavado. O sea, yo no invento nada. Ahí está. De momento, en esa zona de RSI, rebote y rebote también en el precio. Vamos a ver 50% del canal. Vamos a ver 50% RSI. ¿Vale? Que es una clave súper importante. A mí me encantaría, ¿vale? Que llegase 50% del canal. Zona de 37,3. 37,4. Caer. 36,200. Más o menos. Ya. Volver otra vez a ir a la parte superior. Estamos en una zona en la que estamos acumulando bastante. Fijaros que llevamos desde el día 24 de octubre. Llevamos un mes casi. Bueno, un mes no. Bueno, sí, casi. Más de un mes. Más de un mes en toda esa zona. Pero, ¿qué diferencias hay? Entre... Tener en cuenta, vamos a ponerse en diario y lo vamos a ver muy, muy bien. Bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a quitar... Este, vamos a reducirlo. Para que no se vea tanto. Porque me interesa ver las dos zonas que tenemos en la... Tenemos una zona y tenemos otra zona. ¿Vale? ¿Qué diferencia una zona de otra? Justo. Lo que estás pensando. La volatilidad. La volatilidad de esta zona es muy baja. La volatilidad de esta zona es mucho más alta. Ahora vamos a ver por qué puede ser más alta. Ya veis la lógica de por qué es más alta. En principio, ¿dónde tenemos más volumen? Tenemos más volumen en esta zona, inclusive con menos volatilidad. ¿Vale? Ahora, ¿por qué aquí hay más volatilidad? Porque es una zona mucho más especulativa. Porque es una zona pegada a una línea de tendencia y una resistencia horizontal muy importante. Entonces, aparte de ser más especulativa y tener más volatilidad, también ayuda a que mucho más volumen se concentre en toda esa zona. Y es súper importante. Lo veíamos hace poco con el volumen lateral. ¿Vale? Vemos, fijaros, cómo tenemos esta zona. Mira cómo el volumen lateral nos está indicando. Ahí hay más volumen que en todo este movimiento. ¿Vale? Aquí vemos que es más ancho, es más grueso. ¿Por qué? Porque hay más volatilidad. Pero en picos de volumen están en esta zona. Con lo cual, es muy probable volver a visitarla. Y Dios dirá, pero vamos, que esto es en el muy corto espacio de tiempo. ¿Vale? En un espacio de tiempo más lógico, pues, hombre, yo creo que deberíamos de venir a rellenar aquí un poquito más abajo. Pero eso es algo que debe decidir el mercado, no yo. Bien. Vamos a quitar cositas por aquí. Y vamos a quitar cositas por acá. Y vamos a lo siguiente. Bueno, de momento, Bitcoin. Objetivo, volver a probar. Igual que tuvimos esta vela aquí, esta vela aquí. La zona de 38.8 estaría bien. Más abajo sería mejor. Pero bueno, de momento, yo creo que ahora lo ideal es, bueno, tontear un poquito en la zona y caer. Fijaros en una cosa importante. Tenemos una inclinación con nuestro canal principal. Otra inclinación que ya se va doblando, va cambiando de ángulo, con esta zona naranja que estoy marcando. ¿Vale? En el momento que empecemos a tener una inclinación... De este tipo... ¿Vale? Habla que me va a dar recortadas. La cuestión es... ¿Lo perderemos? Alguien me decía el otro día... En la teoría de banderas, que son teorías, ¿vale? Lo de siempre. Si la bandera es ascendente, suele romperse a la baja. Sí. Pero la cuestión es en el momento en el que estamos, que es tremendo. Es tremendo. Así que bueno, ya lo iremos viendo, pero me interesa mucho la zona RSI 50% en diario. Esa es genial porque es la que vamos a ver cómo reacciona y cómo sigue. En cuanto a... ¿El total market sigue por encima del 1.35? Vuelvo a pensarlo, a decirlo siempre. Creo que la de una 25 volveremos a visitarla. Coincidirá, creo, que con esa zona de 32.000... 33.000, yo que sé, 32.000... 30.000, lo que sea. Vale de Bitcoin. Algunas altcoins sufrirán. Para mí será un momento de entrada. Importante. Yo os lo digo. Aunque no os lo dictaré. Bueno, venga, los del VIP, sí. Y la dominancia de Bitcoin que sube. La dominancia de Bitcoin sube y tenemos también la del... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? USDT que estaba mañana subiendo. Aquí está. USDT 2%. Está subiendo también la dominancia. Y el USDT 1.53. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que mucho dinero está yendo a stablecoins y a Bitcoin. ¿De dónde? Pues de las altcoins. El dólar sigue cayendo. Bien. Eso es muy bueno. Eso nos viene muy, muy bien. Ahora vamos a ver lo que os dije en días anteriores que había que vigilar. Que a mí nadie me hace caso hasta que las cosas pasan. Y es muy gracioso porque hay gente que se mete contigo cuando dices algo, pero cuando las cosas pasan no te dicen, coño, ya lo siento, tenías razón. Me ha pasado una vez en el canal. Y a día de hoy es un alumno de lo mejorcito que tengo. Bien. De momento, por la parte negativa. Walton Chain, que se sigue hostiando. Tremendo. No sé qué ha pasado. No sé si hay alguna noticia. Si alguien lo sabe, os rogaría que me lo pusierais en comentarios porque no sé qué ha pasado con Walton Chain. No tengo ni idea. No lo he buscado tampoco. Y esta mañana a mí me ha sorprendido mucho que Walton Chain caiga de esta manera. Es tremendo. Pero bueno, será una muy buena oportunidad seguramente. Si no ha pasado, nada raro. CTRS. Bueno, este no me importa absolutamente para nada. Super. 22.91. Bien. Es lo lógico. ¿Vale? Está haciendo lo que es normal. Después del pepinazo que ha metido, se tiene que venir a la zona de soporte a intentar acumular en toda esa zona. Es una zona amplia. Entonces, bueno, pues la subida ha sido grande. Pues la caída, el retroceso, un 23%, no es nada en otro mundo, pero está dentro de lo normal. Amfi también, el retroceso está dentro de lo normal. Después de tocar esa zona de resistencia, TLM 10%. GMT 10.40. Muy bien por GMT porque la zona principal la ha solventado. Esta zona ahora mismo donde está debería hacerle el soporte y consolidar de ahí para arriba. Debería consolidar de ahí para arriba. Si viene a tocar la zona anterior de resistencia, bueno, tampoco estaría mal. Pero, bueno, sí, demostraría fuerza haciéndolo un poquito más arriba. RUT 10%. Bien. Resistencia, resistencia. Por resistencia a consolidar por ahí. RIO. 9.57. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a verlo más o menos en la zona de entre 50 y 45. Creo que es una compra muy, muy, muy buena. ¿Vale? NACA 10%. Está dentro de lo normal. Salió disparada para intentar coger esa resistencia antigua. Creo que debería hacer soporte otra vez en 1.50. Y sería, bueno, si consolida sobre todo un poquito más en la zona, sería buena compra, yo creo, para intentar hacer este trade más o menos desde esta zona hasta esta resistencia que es un 50%. Pero es que parece que es muy poquito, pero es un bastón. Bueno, así que muy atentos a NACA, ¿vale? Porque va muy, muy, muy bien. RMR también, 8.76. Está haciendo soporte en zona de soporte, así que, más allá, tampoco importante. Mina, 8.64. También lo está haciendo bien. HTR. Me está intentando salir de su mierda todavía. Atom, 8.22 a la baja. Son oportunidades. Está en una zona de resistencia en la cual tiene que consolidar. Todo esto debe de consolidarlo. Porque para ser Atom es una subida importante. Entonces, bueno, el relajarse en esta zona está bien. En cuanto el mercado de alas y rompa esta zona, ¿vale? Pues se va a hacer unas marcadas bastante interesantes. Así que, bueno, ahí hay unos 30, 40, 50% para hacer bastante ricos. TRB, después de la escalada que se hizo, está intentando soportarse y relajar bien el RSI, ¿vale? Cualquier caída a R6, zona de 40 o menos, creo que sería una muy buena compra. Para TRB y para muchas altcoins así un poquito potentes, ¿vale? Que han hecho una muy buena escalada. PIR también está en un 7,50. Retroceso normal y corriente a la zona de soporte. A 5,2. Pues tendrá que volver. High Gas también anda por aquí con un 6% de retroceso. Sigue en la misma zona que le tiramos marcada. Y ahí, pues bueno, pues relajado. Cake, 6,34. Pues, qué voy a decir de Cake, demasiado bien. O sea, el Rally se ha marcado hacia su resistencia principal. Ha sido brutal, brutal. Entonces, creo, vuelvo a la misma zona. La zona de 2, vamos a dejarlo en 2. ¿Que podemos comparar más abajo? Bien, pero creo que la zona de 2 es bastante buena, ¿vale? De ahí a pivotes importantes. Estamos hablando de un 134, de un 170%, ¿vale? Este es importante por este soporte, ¿vale? Va a ser la siguiente parada. Igual que habrá parado aquí. La siguiente parada va a estar ahí. 165%. Ojo, ¿eh? Ojo al dato. ¿Podemos comparar en 2? Podemos a lo mejor comprar luego un poquito más abajo porque tenga alguna caída. No lo sé. Depende de cómo vaya el mercado. ¿Vale? Pero creo que me parece bastante, bastante interesante. Porque es algo de uso diario. Tenemos que ver, dentro de todo este mogollón de objetos que tenemos brillantes ahí, ¿qué se está utilizando todos los días? Pues, ¿qué se utiliza todos los días? ¿Sí? Bitcoin se utiliza a diario. Y cada vez más. Ripple se utiliza a diario. Y cada vez más. Ethereum se utiliza a diario. Y cada vez más. Entonces, tenemos que ir viendo esas cosas que realmente se están moviendo, que se mueven de verdad. Porque son las que, bueno, pues nos den mayor, sobre todo mayor soporte. En caso de un buen hoste de mercado también. Tenemos que buscar la estabilidad, entre comillas, dentro de este mercado tan instable. Entonces, bueno, tenemos bastantes valores por encima del 5%. Un montón en EJ. Si nos podíamos saber cada uno. Vamos a ver Solana, porque es una petición que tengo desde hace unos días. Y no me gusta verla en fin de semana. Quiero verla siempre, pues, bueno, desde una perspectiva un poquito más calmada, aunque sea lunes todavía. Estamos en una zona de resistencia importante. Creo, creo que su zona de retroceso debería de estar en el entorno de los 37-38. Pero, a lo mejor, ¿vale? Cabe la posibilidad de que no caiga de la zona de 48,5. Entonces, si aguanta los 48,5 y rebota, cuidado con Solana. Solana, ya hemos visto que muchas veces lo que pensamos es una cosa, lo que el mercado dice es otra. El apoyo que tiene Solana es tremendo. Y si no, no hubiera hecho técnicamente este movimiento que ha hecho tan bueno. Entonces, que podemos comprarla en la zona y baja la zona de 38. Y dices, bueno, yo tengo un presupuesto, por ejemplo, de 100 dólares para comprar en Solana. Vamos a poner un ejemplo. Dices, bueno, quiero entrar ahora. Yo qué sé. He entrado aquí con 30 dólares. ¿Vale? Pues a lo mejor puedo decir, venga, pues en la parte inferior entro con otros 30 dólares. Ya son 60, pero me guardo 40. Por si acaso viene más abajo. Yo lo hago así. Tú puedes decir, no, yo voy a meter 50 y guardo 10, pues si va abajo. Bueno, bueno, pues como tú quieras. Depende del momento de mercado. ¿Vale? Depende del momento de mercado y cómo va a ir reaccionando. Entonces, siempre comprar escalonado y vender escalonado. Uno, dos y tres, la picadora de la Molinex. Y de ahí para arriba. Y a la hora de vender, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Cómodo. ATA. KNC. 5,40. Está intentando igual salir de toda esta zona que tiene una resistencia súper importante. Y ha ido a tocar ese pico. Lo importante es hacer que no perdáis la zona de los 0,61. Si no pierdes esa zona, hace un mínimo ascendente, que es lo que hay que hacer. A por otro máximo ascendente. Que el siguiente yo creo estaría en la zona de los, eso, del 1,0,98. Prácticamente, sí, 1,1. En realidad, ICP, otra de las castigadas por la SEC. Pero bueno, ahí sigue, fijaros. La SEC me castiga, pero yo digo para arriba. Así que, bueno, tiene mucho apoyo. Así que es lo que no se enteran muchas veces en la SEC. Ya lo intentaron con Bitcoin. Y hay muchas de las altcoins que tienen mucha, mucha, mucha fuerza. No tanta como Bitcoin, pero casi, casi. Así que, bueno, es phantom. Intentando igual romper esta línea de tendencia, que es importante, pero la principal está rota. Así que, pasito, pasito. Suave, suavecito. Bien. Poco más que añadir. En el lado positivo, tenemos poco. Pero bueno, SIS está metiendo un pepinazo. Fijaros. ¡Pum! De repente se ha vuelto loca. Yo sabéis que la tengo contra Bitcoin, contra lo que lo suelo tradear. Yo no he cogido este trade, ¿vale? No se me hubiera ocurrido que en tal día como hoy, SIS, no sé si habrá, te imagino que habrá tiene una noticia, habrá tiene lo que sea. Y habrá gente que ahora mismo esté pensando en que ya está muy arriba del movimiento y que... Pero es que SIS, bueno, es que aquí no sé, contra Bitcoin es otra cosa. Se las gasta, a veces se las gasta buenas. Ahora, no sé por qué es este movimiento. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y una vez que tengáis claro por qué es, si es por una noticia, pues posiblemente siga. Pero la zona de los 0.13, 0.14, posiblemente sea una zona en la que lo vamos a poder comprar. Así que, sin prisa pero sin pausa. Los cortos de Bitcoin ahora los vemos. IOT, un 14.30, muy bien. Banderita ascendente, posiblemente tenga un retrofeso posterior. RTM, muy bien también. El día perdido de ayer lo está recuperando hoy, abrazando además, así que muy bien. NOR 11%, Voxel. También, desde que hizo el apoyo en la zona de soporte o resistencia principal anterior, otra vez al alza, así que muy bien. MELOS, 11.38. Ayer lo decía, esta me interesa. Me interesa porque tiene unos pepinazos que son súper guays. Y bueno, pues ahí está, otro 11%. Vibrate 5.45, bastante bien también, pero bueno, acumulando en la zona, que es lo que tenía que hacer. Flux 6.15, igual, un escama muy similar. Zona de la resistencia anterior, hice su pullback y venga, para arriba. O sea, te están haciendo todas algo calcado. Pero bueno, estamos en unos días un poquito más inestables y así estamos. Bueno, vamos a los cortos de Bitcoin. Yo decía, en estos días lo he estado avisando, ¿no? Después de haber tocado este mínimo histórico. Rebotamos. Era importante romper la línea de tendencia. Vamos a ver cómo cierra el día. Es lo importante. Una vez que rompen la línea de tendencia. Siguiente objetivo, la zona de 800. La ruptura de la zona de 800, que ya nos hemos intentado acercar una vez. No hemos podido. Y ahora lo hemos hecho con más fuerza. Yo lo que os decía, ponía el ejemplo del balón de agua. El balón, perdón, el balón en el agua. Yo tengo un balón de aire en el agua. Lo meto y cuanto más profundo sea, cuando sale, sale disparado. Esa presión hace que salga disparado. Pues es lo que ha pasado aquí. Fijaros que aquí estuvo subiendo poquito a poco. Pero como se ha venido a veces a tocar mínimos, ha hecho boom. La presión la ha hecho irse a la alza y cada vez hay más cortos. Pero bueno, la zona de 800 es una ruptura importante y la de 1000 total. Eso nos puede indicar un cambio de tendencia en Bitcoin. Veis que este movimiento, si miras, ya lo hicimos aquí y luego ya nos fuimos para arriba. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en este caso, que hemos ido arriba, abajo, otra vez arriba. Fuimos arriba, abajo y otra vez arriba. Si rompemos y nos vamos hasta la parte de los 2000 puntos, que nos estarían marcando efectivamente ese movimiento de retroceso de Bitcoin, que ya lo hemos visto. Ya estuvimos estudiando estas zonas, estas zonas, tanto la bajada como la subida. Y ya vimos que efectivamente van de la mano de las últimas correcciones que hemos estado viviendo en Bitcoin. Así que bueno, no me voy a enrollar más, chicos, chicas. Aquí tenemos Bitcoin. Vamos a ir a cuatro horas. Parece que la vela quiere cerrar, bueno, pues más o menos haciéndole sombra completa a la anterior con la mecha. Pero bueno, vamos a ver si el cuerpo es capaz de abrazarlo. Y si no, pues bueno, a ver si vamos al 50% del canal, que yo creo que ahora mismo es el principal objetivo. Tocar 50% del canal, probarlo. Si funciona bien, iremos a laza. Y si no, pues retroceso para ir a la zona, pues eso, entre nuestra parte mínima del canal y nuestra línea naranjita. Que es interesante y a ver qué pasa con el RSI, que veis que de momento nos está respetando. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que van a venir. Y que la paciencia se acompañe. Chao, chao. Chao, chao.